hola qué tal con todos le doy la bienvenida a un nuevo tutorial bueno esta vez tenemos para mostrar en este vídeo cómo hacer una llave de cero de la marca del vehículo es un modelo chino bueno para ser exactos la marca es un glory del año 2018 les comento brevemente que este switch de encendido me trajo el cliente que lo habían hecho una llave de un nissan bueno esta llave está desgastada se sale en cualquier posición bueno un colega realizó este trabajo pues no es lo correcto le vamos a enseñar en este tutorial cómo hacer una llave de cero con este tipo de switch de arranque y previamente después vamos a probar a lo que son las puertas y automáticamente tiene que darle entonces antes de empezar con el tutorial les invito a que se queden hasta el final de este vídeo se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que youtube informe cuando tenga un nuevo contenido como éste sobre sarrajería automotriz bueno gente vamos a ir al desarmado de este switch vamos a quitarle este este seguro que lleva vamos a presionar tal cual se ve en el tutorial y vamos a sacar lo que es el tambor solo no vamos a sacar del cuerpo de él del switch y ya lo tendríamos lo que es liberado todo lo que es el tambor previamente le voy a dar una limpieza para qué se vea a la hora de hacer los cortes recuerden que éste es un carrito chino también tiene ocho pines ocho pines en el switch y lo que es ocho pines en las puertas ya sea los laterales o en la cajuela no entonces como les decía mire acá al introducir la llave mis dos primeros cortes están a casi a ras del cilindro no el segundo tiene una pequeña limada que lo vamos a dar ahí lo estoy sacando mire ahí se ve entonces vamos a empezar a hacer los cortes como no requiere o no manda todo lo que son las claves del contacto que lleva ya vamos a ir por nuestro segundo corte ya que el primero que les decía está ras del cilindro entonces no lo vamos a tocar lo que es el limado de la llave entonces ahí voy a profundizar el corte ahí se ve muchachos ya tenemos el segundo corte de ras del cilindro volteamos la llave y volvemos a hacer lo que es el corte por el otro extremo de la llave y ahí ya tenemos también lo que es los dos primeros el primero y el segundo corte ya realizado así hacemos con el tercero también recuerden que siempre es marcar y hacer el corte para que nos quede más preciso lo que son cada pin o cada line que vamos a ir marcando y limando a la misma vez recuerden muchachos que todos los cortes son iguales marcamos y damos este profundidad a nuestro corte todos los ocho pines que lleva lo vamos a hacer tal cual cuando introduzco la llave y no se me levanta ese lado de lo que es el resorte entonces no voy a tener que tocar nada simplemente me voy a pasar a la siguiente clave que está levantada y que me pide que haga el corte dependiendo de la profundidad de la clave invitarles también a que nos sigan a través de la plataforma facebook también estamos ahí subiendo contenidos subiendo tutoriales entonces también nos pueden ya ir siguiendo en lo que es facebook nos encuentran igual como yo el cerrajería automotriz ya entonces muchachos ya acá estoy avanzando con el proceso como les decía es el mismo de todos los pines ya nos está quedando al ras del cilindro ya solamente nos falta los tres últimos cortes ya como se ve voy a hacer ya el último corte recuerden que he adelantado un poco el vídeo para que no sea tan largo lo que la explicación ya que todo el procedimiento como les decía al principio es tal cual marcamos y limamos y damos profundidad a nuestro corte y ahí voy a hacer estoy por terminar lo que es el último corte para después nos queda el procedimiento de armado de armado del switch otra vez y instalación a lo que es el vehículo previamente también ya voy a estar probando como les decía en la chapa del costado y nos debe de dar giro voy a dar últimas pulidas de la llave y muchachos recuerden que todos los cortes que se realiza es en B entonces ya nos quedó realizado lo que es el corte de la llave de cero como les explicaba al inicio así tiene que quedarles esta es la llave estos son los cortes que hicimos a nuestra llave y ya hemos concluido con lo que son los 8 cortes de lo que es la chapa vamos a ir previamente a instalarlos vea ahí vamos a ayudarnos de una ganzúa y vamos a hundir el seguro que lleva para poder introducir lo que es el tambor ya ahí lo tengo instalado y ahí nos la giro perfectamente no tiene ningún inconveniente la llave tampoco se sale en cualquier posición solamente en sentido de lock bueno ahora nos queda solamente lo que es la instalación vamos a poner en la posición de accesorio tal cual sacamos al inicio y vamos a introducir lo que es el tambor de esta manera y ahí ya nos da giro ya está instalado en lo que es el switch ya simplemente ya nos queda dar arranque ahora sí vamos a también ir al probado vamos a ir al probado de lo que es las chapas del costado también debería darnos giro ya que es una clave original tal cual viene de fábrica no hemos hecho ningún cambio no hemos cambiado de clave ni nada por el estilo así que nos debe dar tal cual ya ahí vamos a probar ya nos da giro a ambos extremos a ambos lados de la chapa entonces eso sería todo espero que se hayan quedado hasta el final del tutorial y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!